... Hay algunos que viven la Semana Santa lo grande, Tarsilo, y tú lo vives en pequeñito. En miniatura. Una afición ya desde hace 14 años más o menos, pues a ver si alguna vez consiguiera completar toda la pasión, que ese sería el objetivo principal. Me regalaron unos nazarenos de barro en miniatura, y los tenía puestos de adorno y dije, bueno, pues ya que tengo los nazarenos, ¿por qué no hacer un paso de Semana Santa? Y nada, pues con un armazón de madera estuve haciendo más o menos lo que era el paso, y ese fue el principio. Es una manera de vivir tu Semana Santa porque costalero ya no puede ser, pero sí puedes hacer el paso, ¿no? Es un viacrucis particular. Particular, sí. Pertenezco a una cofradía de Ciudad Real, la flagelación, y ahora mismo estoy reformando precisamente el paso de la flagelación, que lo tenía hecho ya de hace tiempo. Tarsilo, al paso de la soledad solo le falta procesionar y algo de luz en las velas. Sí, solamente, bueno, costaleros que la saquen y que se pudieran encender las velas. Es un paso que está prácticamente completo, tiene, bueno, tiene todo lo que son los candelabros de cola, la candelería, la virgen, por ejemplo, va vestida completa, con todo lo del manto, el fajín, coronas, etcétera. Hay mucha gente que luego también se dedica a esto, pero bueno, aquí hay una buena representación de la pasión. Bueno, la entrada de Jesús en Jerusalén, lo que es la borriquilla, pasando así cronológicamente, bueno, pues la última cena, la oración en el huerto, la presentación al pueblo, con pilatos, un palio, un pasor de palio, que generalmente siempre suelen acompañar a los pasos de misterio, Jesús Nazareno, cargando con la cruz. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo te lleva hacer solo un paso? Uf, bastante tiempo, porque entre que haces el armazón, primero, bueno, también un poco la idea que tienes de cómo quieres que quede. Vas diseñando un poco lo que es la canastilla, los respiraderos, lo que es luego ya el misterio. Pero, pues tranquilamente, o sea, puedes tardar un par de meses. Mi hermana lleva desde el primero que hice, pidiéndome un paso, y la verdad es que todavía no se lo he hecho. Siempre le digo lo mismo, que cuando tenga la pasión completa, entonces ya, bueno, pues le haré alguna. Y luego la verdad es que te encariñas con ellos, y tener que desprenderte de uno de ellos, a mí me costaría muchísimo, muchísimo.